Estamos aquí en el octavo anillo, donde empalma a la radial 17 y medio. Miren ustedes, están pavimentando. Seguimos con el plan de pavimentación en diferentes puntos de la ciudad. Estamos verificando cómo se pueda continuar con este pavimento y poder hacer el circuito que nosotros tenemos planificado en esta zona norte. Aquí tenemos ya todo lo que es el avance de obra. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en los detalles de lo que va a ser el empalme de esta zona de la ciudad. Esta avenida pasaría a la 17 y medio, la doble día La Guardia y va a la zona del Mercado Abasto, Mercado La Ramada, también va a poder ayudarle. Así que esta es una primera fase. Estamos trabajando en otras que ya vamos a anunciarle para el año 2022 que se va a vincular a otras zonas de la ciudad. Así que seguimos avanzando, seguimos trabajando. Hoy es importante que los vecinos ayuden después en la mejora de sus aceras. Nosotros estamos cumpliendo con el pavimento y lo que queremos es que los vecinos se involucren en este proyecto que es para mejorar su calidad de vida y mejorar el tránsito de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.